El periódico del 14 de marzo de 1926 Y los alajuelenses junto con muchos heredianos respondieron Se sobrevendieron tiquetes para el tren Eran cerca de las 8 y 20 de la mañana Cuando el tren con más de mil personas se dirigió al Puente Negro Actualmente ubicado entre Santo Domingo y Tibás Un descenso que sería fatal Se sobrecargaron extraordinariamente Iba gente sentada en las ventanas, iba gente en los balcones Ahí aceleró más y al entrar en la curva Es un puente que se entra en curva Los primeros vagones, la locomotora, entraron sin problemas Y los últimos dos vagones con inusitada fuerza Se estrellaron por el bastión izquierdo del Puente Negro Y la gente salió despedida hacia el abismo Las imágenes realizadas el día del accidente Documentaron aquella fatídica mañana de domingo Donde muchos salieron de la iglesia para ayudar a los heridos Cayeron directamente al cauce del río Virilla Se estrellaron contra las piedras Otros quedaron colgando de los desechos del mismo ferrocarril, del mismo vagón Se mandaron miembros de la Cruz Roja Se mandaron gente voluntaria Que auxiliaron a los heridos Numerosos de ellos Pero especialmente la dolorosísima tarea de sacar los cuerpos 385 personas perdieron la vida en el cañón del río Virilla La dimensión de la tragedia hizo que diplomáticos dieran sus condolencias E incluso el gobierno colocara la bandera a media asta Este es el pasillo donde están depositados los cuerpos de 300 personas Al fondo, el monumento dedicado a todas esas personas que fallecieron en la tragedia del Virilla Debido a que la mayoría de los que viajaban en los últimos vagones del tren eran de Alajuela Todos ellos fueron sepultados en el cementerio central de la provincia En el que murieron todo el núcleo familiar aquí en Alajuela quedaron casas deshabitadas Porque toda la familia falleció en ese accidente No se podía identificar qué parte correspondía de qué cuerpo era Prácticamente solo una tumba Identificada de alguien que sí fue reconocido por sus familiares aquí en el cementerio de Alajuela La gran mayoría de personas de cuerpos fueron sepultados en una gran fosa común aquí En este pasillo principal que une el monumento que todos conocemos de la catástrofe del río Virilla Con la entrada principal del cementerio Importante recordar hoy a esas familias que fueron a apoyar, que fueron a ayudar y nunca más volvieron a sus hogares El rescate que se realizó todo el domingo extendiéndose hasta el día lunes Fue uno de los peores accidentes ferroviarios que hasta el día de hoy Se discute si fueron las vías, el tren o el maquinista El culpable de esta dantesca catástrofe del Virilla Fue uno de los peores accidentes ferroviarios que hasta el día de hoy Fue uno de los peores accidentes ferroviarios que hasta el día de hoy Gracias.